ya ya está sigo sufriendo ¿está enamorado de la chica de lo que yo? sí ¿qué crees que debería hacer él? ¿qué glotón es tú? ¿qué glotón es tú? sí, sí, sí lo hace pero no como debería ser tú, durante todo tú tienes que hacer 25 días, ¿no? más o menos glotón ya que estoy llorando ay, madre, cara, ganda Y te da una cerveza, ¿no? Sí. Porque lo dice de una forma que... Sí, la verdad, de verle tan duro... No, para no. Llevaría un panchot. Además, creo que tú también sabes lo que has hablado. Sí. Tú también lo pasas de mano. Paso. ¿Cómo era que estaba relacionado? Entre nosotros, muy dura. Muy dura porque él es muy suyo y yo sé más. Pero ahora que estamos muy bien. De hecho, le has recogido un terapia, ¿no? Sí. Sí. La verdad que bastante bien hablado. Es decir, que esta situación os ha unido, ¿no? Sí, sí. Dices, debería salir más. Salir, ¿no? Y tú cuando estás en casa te lo dices, ¿no? ¿Cales con él o no? Sí, 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 hemos salido. Hemos acabado hasta las 8 de la mañana borrachos por ahí. Pero hemos pasado de maravilla, de maravilla. De maravilla.